Hola amigos, muy pero muy buenos días a todos, bienvenidos a una nueva emisión. El tema de hoy es la pensión no contributiva por discapacidad, que es uno de los temas por los que más me preguntan en todos los comentarios de los vídeos. Primero les explico cómo se va a estructurar este vídeo. En primer lugar voy a mencionar los requisitos para acceder a la pensión no contributiva después voy a darles un tip muy pero muy importante de cómo asesorarse antes de iniciarlo y por qué es tan importante encarar bien el expediente desde antes del inicio. Y después les voy a explicar de una manera simplificada cómo es el trámite administrativo. Bueno, los requisitos para el acceso a la pensión no contributiva por discapacidad están regulados en el decreto 432 del 97 y a su vez se complementan con la resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad 8 de 2020 que establece los criterios socioeconómicos para considerar que una persona está en situación de vulnerabilidad. Podemos dividir en tres grupos los requisitos para acceder a la pensión por discapacidad. El primer requisito es el porcentaje de incapacidad, que es de un 76%. Es decir, que para acceder a una pensión no contributiva se exige un 10% más de incapacidad que para acceder a una pensión contributiva, que es lo que se denomina técnicamente retiro por invalidez. Después tenemos el requisito de ser una persona que esté en una situación de vulnerabilidad socioeconómica. Contrariamente a lo que establecen los tratados de derechos humanos, que la seguridad social es un derecho humano universal, es decir, que toda persona tiene derecho a la seguridad social y más las personas con una discapacidad, bueno, nuestra legislación no le reconoce este derecho a toda persona, sino sólo a las que no tienen recursos económicos. Entonces, no sólo se analizan los bienes que tenga la persona solicitante del beneficio, sino también de su grupo familiar. Y por otro lado, tenemos el requisito de residencia, que sólo para los argentinos naturalizados, a quienes se les exige 5 años de residencia continua en el país, y para los extranjeros se les exige 20 años de residencia en el país. Este requisito fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema en el fallo Reyes Aguilera, que les voy a dejar abajo en la descripción del video, van a tener un link para poder descargar ese fallo. Respecto del segundo grupo de requisitos, que es de la situación socioeconómica, les recomiendo la lectura de la Resolución 8 de 2020 de la Agencia Nacional de Discapacidad, porque en esta resolución se desarrolla con más claridad los criterios para establecer que una persona es económicamente vulnerable. Y esto tiene que ver tanto con los ingresos económicos de su grupo familiar, con la titularidad de bienes inmuebles, que tiene que coincidir con el domicilio donde vive la persona solicitante. Si tiene varios inmuebles ya no califica para la pensión por discapacidad. Y no sólo el solicitante, sino su grupo familiar. Por otro lado, en caso de que se posea un automotor, éste tiene que tener una antigüedad mayor a 10 años. Es decir, si el solicitante tiene un automotor o el solicitante, su cónyuge o sus padres, tienen un automotor con 9 años de antigüedad, por este motivo se les puede rechazar la pensión por discapacidad. También se le puede rechazar la pensión por discapacidad en caso de que haya dentro del grupo familiar conviviente otra persona con discapacidad y que cobre la pensión por discapacidad. Todos estos requisitos son muy exigentes y se contraponen con los estándares establecidos en los tratados de derechos humanos y más específicamente con la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Esta convención establece el principio de autonomía. Es decir, toda persona con una discapacidad tiene derecho a vivir de manera independiente y a desarrollar su propio proyecto de vida. Esto surgió originariamente en los casos en los que las personas con problemas de salud mental estaban institucionalizadas. Pero si lo llevamos también y lo relacionamos con las pensiones por discapacidad, si una persona no puede acceder a una pensión y no puede tener una fuente propia de ingresos, se la está condenando a vivir de la ayuda de sus familiares y esto le impide desarrollar su propio proyecto de vida. Incluso la coloca en una mayor situación de vulnerabilidad frente a situaciones de violencia doméstica porque una persona que no puede acceder a recursos económicos propios no tiene forma de irse de un grupo familiar violento. Por ejemplo, si una mujer con una discapacidad severa quiere pedir una pensión y su marido tiene un trabajo registrado, a la mujer no le van a dar la pensión por discapacidad. Supongamos que ese marido es violento y que esta mujer no tiene forma por su discapacidad de acceder a un empleo. Bueno, estamos condenando a esta mujer a continuar viviendo en una situación de violencia durante toda su vida. Ahora vamos a la segunda parte del video que es ¿Por qué es tan importante asesorarse y cuáles son las fuentes para obtener este asesoramiento correcto? Yo vi un montón de casos en los cuales personas que podían acceder a una prestación contributiva estuvieron durante años tramitando una pensión no contributiva que finalmente fue rechazada por diversos motivos y al final se quedaron sin el pan y sin la torta. No pudieron cobrar nada o tuvieron que iniciar un juicio contra el ANSES. Entonces, es muy importante tener una evaluación previa del caso. Y esta evaluación previa solo la puede realizar un abogado. Sé que muchas veces las personas con discapacidad no tienen los medios económicos para acceder a un abogado. Entonces, por eso en esta parte les quiero dar algunos tips o consejos de cómo encontrar un buen asesoramiento aún de manera gratuita porque hay lugares muy prestigiosos donde los pueden asesorar bien y no van a caer en dónde no asesorarse que eso también va a ser una parte del video. Lo primero es asesorarse con un abogado especialista en seguridad social. Un abogado que haga derecho civil, laboral, derecho administrativo o derecho tributario no los puede asesorar en esto y lo más probable es que el mismo abogado les diga, mirá, yo no me dedico a este tema no te puedo asesorar. Porque en general, quienes se dedican a otras ramas del derecho no les gusta para nada todos los temas relacionados con seguridad social. Entonces, punto uno, ¿dónde asesorarse con un abogado que se especialiste en esta materia? Si yo no tengo recursos económicos igualmente puedo acceder a un asesoramiento jurídico de calidad donde puedo buscar abogados que se desempeñen en un consultorio jurídico gratuito del colegio de abogados de la zona, puede ser alguna clínica jurídica o también patrocinio jurídico gratuito de universidades. Por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires tiene lo que nosotros le llamamos el práctico, pero que es el consultorio jurídico gratuito de la UBA, donde todos los abogados, cuando estamos en el último año de abogacía, tenemos que cursar un año ahí y especialmente ahí se asesora de manera gratuita a personas de bajos recursos económicos que no pueden pagar un abogado. No se asesora a personas que sí lo pueden pagar. Ahí van a ser atendidos por estudiantes de derecho que son supervisados por un abogado que es un profesor de la universidad. Lo mismo en un montón de otras universidades. Incluso universidades privadas tienen estas clínicas jurídicas o consultorios jurídicos gratuitos. Otro lugar donde pueden acceder a un muy buen asesoramiento es en ONGs o asociaciones civiles que se dediquen al asesoramiento de personas con discapacidad. Hay amparos muy importantes que fueron presentados ante la justicia por organismos de derechos humanos o asociaciones civiles. Entonces, sí, ahí pueden obtener un muy buen asesoramiento por abogados especializados en la materia y comprometidos con la defensa de los derechos de las personas. Y por otro lado, en caso de que ya les haya sido denegada la pensión por discapacidad, otra opción que tienen es la Defensoría Pública Oficial que tienen que ver que sea la Defensoría Federal, no la Defensoría Civil Ordinaria. En todas las provincias tenemos, por un lado, los tribunales locales que son, por ejemplo, la justicia laboral, civil, comercial, etc. Y por otro lado está la justicia federal que es la que se encarga de las normas que son nacionales. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy en la provincia de Tucumán o en la provincia de Neuquén o en la provincia de Buenos Aires y quiero hacer un reclamo por una pensión no contributiva, tengo que ir a la Defensoría Pública Oficial que corresponda a la justicia federal. Si ustedes no saben dónde queda, pueden ir a tribunales y preguntar dónde queda y ahí, en la mesa de informes, seguramente les van a decir dónde queda la Defensoría Pública Oficial. Dónde no, no, no y por favor no se asesoren de la manera que les voy a describir ahora. No cuento casos concretos porque no lo considero ético, pero yo he escuchado cada cosa y cada situación de gente asesorada de una manera nefasta que realmente por eso me indigna y por eso les hago este video en el cual hasta les doy opciones de asesoramiento gratuito porque sé que hay personas que si tenés una discapacidad muy grave y el poco ingreso de tu familia va destinado a medicamentos, obviamente no podés pagar una consulta con un abogado, pero eso que no haga que te termines asesorando mal con cualquiera. Bueno, ¿dónde no hay que asesorarse? Primero, punteros políticos, no, no vayan a ninguna agrupación política a asesorarse porque lo más probable es que los asesore a alguien que no tiene la menor idea de esto, solo tiene algún contacto interno político, pero no van a analizar su caso como lo analiza un abogado. Yo siempre cuando doy un asesoramiento de este tema, yo no asesoro en el aire, a mí me viene a ver una persona y le pido el resumen de historia clínica y la sábana de aportes para ver cómo lo encuadramos el caso. Si a ustedes los asesora un puntero político no está capacitado para hacer este análisis, no va a consultar ningún baremo, no van a analizar la regularidad o no regularidad de aportes, ni nada de eso y los van a mandar a hacer un trámite administrativo que muy probablemente sea rechazado. Después, ¿asesorarse en ANSES o en ANDIS, que es la Agencia Nacional de Discapacidad? No. ¿Por qué les digo esto? Yo no es que tenga un problema personal contra los empleados de ANSES. Los empleados de ANSES tienen que seguir instrucciones que están en circulares, reglamentadas, en las cuales le dicen cómo tienen que responder las consultas. Estas circulares están diagramadas justamente para pagar lo menos posible. Esto se lo digo siempre a las personas cuando consultan por una jubilación por moratoria. En ANSES no te van a decir que vayas a pagar un monotributo. En ANSES te van a decir que esperes a los 65 años y tramites la PUAM. Y no es culpa del empleado de ANSES porque él tiene que seguir las instrucciones de sus superiores. Y aparte tampoco existe una capacitación porque el empleado que te está asesorando en ANSES no es un abogado, no conoce la jurisprudencia. Entonces, por ejemplo, no te va a decir la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de tal requisito. Él se tiene que basar en las circulares. Por otra parte, siempre les digo esto. Si ustedes, por ejemplo, chocan el auto, se van a buscar un abogado propio que los asesore. No se van a ir a asesorar con el abogado de la parte que las chocó o de la compañía de seguros que le tiene que pagar. Puede ser que vayan y hablen en la compañía de seguros, pero después van a buscar un asesoramiento que tire para su lado. Bueno, con esto pasa lo mismo. ¿Dónde no asesorarse? Con asistentes sociales en hospitales públicos. Tampoco se asesoren en hospitales públicos porque tampoco tienen una capacitación para asesorar. Me refiero a los empleados administrativos. Lo más probable es que les den una planilla para que el médico llene y con eso los mandan directo a una pensión no contributiva. Y así me ha pasado que personas que eran aportantes regulares en el hospital público los mandaron a tramitar una pensión no contributiva por discapacidad porque obviamente la empleada administrativa no sabe todo lo que siempre hablamos en estos videos. Y por último, vecino que tiene un contacto político, vecino que conoce a alguien que trabaja dentro del ANSES, etcétera, etcétera, no se asesoren de esa manera. Siempre hago el paralelismo con la medicina. Si yo empiezo a tener síntomas de alguna enfermedad voy a ir al médico. No me voy a asesorar ni con un vecino ni voy a preguntar en cualquier lado. Ni siquiera en la farmacia aunque en la farmacia me podrían decir en la farmacia me pueden vender una aspirina pero si yo realmente estoy enferma me tiene que revisar un médico y decirme qué es lo que tengo. Bueno, con esto pasa lo mismo. ¿Y por qué insisto tanto en esto? Porque este trámite es muy largo entonces si ustedes lo inician mal van a perder años de su vida tramitando algo que después va a salir mal. Siempre es más difícil arreglar algo que está mal iniciado que iniciar un expediente correctamente desde el principio. y ahora en esta tercera y última parte voy a explicar los pasos del expediente administrativo. Desde hace pocos años este expediente pasó a iniciarse en ANSES. Se inicia a través de un turno. Una vez que ya tenemos iniciado el expediente viene la segunda parte que es la tramitación del CMO que es el certificado médico oficial que esto se tramita en los prestadores de salud pública de cada jurisdicción. Una vez que tenemos el CMO ahí se abren distintas posibilidades. Si este CMO da un porcentaje inferior al 75% o del 75% o menos el trámite va a ser rechazado. Si el CMO da un porcentaje del 76% para arriba el trámite continúa y ahí viene el cruce de datos para ver todo lo que es la información socioeconómica. Acá se pide un informe al SINTIS que es el Sistema de Identificación Nacional Tributaria y Social y ahí se obtienen todos los datos de la persona y de su grupo familiar conviviente. Puede ser que el trámite sea denegado en esta etapa o sea que ustedes superaron la etapa anterior pero que se les deniegue por la situación económica del grupo familiar. Una vez que se supera esta etapa hay otro punto también. Si la persona con discapacidad no está en uso de sus facultades mentales porque tiene una discapacidad ya sea mental o intelectual o un problema psiquiátrico se les va a solicitar que inicien un expediente ante la justicia de familia de su localidad y que le designen un sistema de apoyo que es lo que antiguamente se denominaba un curador. Y este es el curador el que va a ejercer la representación de la persona solicitante del beneficio. Bueno, una vez que se sortean todos estos obstáculos que hay en el camino recién ahí se va a dictaminar la pensión por discapacidad. Todo esto lleva varios años. Es un trámite que por cómo está armado y las grandes demoras que tiene no se respetan los plazos de la ley de procedimiento administrativo. Otro punto muy importante es que recién hace pocos años existe la posibilidad de tramitar esto con la representación de un abogado. Esto era tan discrecional antes que directamente estaba prohibido que la persona lo tramite con un abogado y justamente tenía por eso hice mucho hincapié en lo del puntero político porque esto estaba más vinculado a una gracia del Estado que a un derecho de la persona. Bueno, espero que este video les haya resultado de utilidad. Traté de resumir la información lo más posible porque es muy largo. Esto es un tema que da para mucho y tiene muchas cuestiones en el medio para hablar para debatir. Hay antecedentes muy importantes de la justicia sobre el tema de pensiones por discapacidad. Así que bueno, espero que el video les haya sido de utilidad. Si les gustó les pido que den like, que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo video.